Sabroso ¡Hyme si, Hayme si, Hayme si alejado no! Música Con mi no está pesada, yo no sé lo que me pasa Con su cachucha bacana, él vacila a las muchachas Con su cachucha bacana, él vacila a las muchachas Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león Compadre, va a ser otro paro de ron Sabor Póngame cuidado en eso, pa' que lo sepa morena Y ahora ve que me revuelco como el guayuco en la arena Y ahora ve que me revuelco como el guayuco en la arena Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león Caribe Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león Y nos vemos con la parranda Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león Ay, me sí, ay, me sí, ay, me sí, a león